Ven, 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 ven. Mira. Se va a quedar otra vez. No, no, no. Pero se quiere separar. Va a pendejar. Se fue de la casa. ¿Se fue? ¿Ira, ira, ira? Sí. ¿Qué juego? ¿Cómo que qué bueno ha visto? Bueno, no, no, no. Qué malo, qué malo, qué malo. Vengo a vivir para acá para que sepa. ¿Jugamos play? Digo, Pablo. Porque te veo honesto. Víctor, Víctor. A partir de ahora vamos a ser como... Como un espejo, ¿sabes? Como si fuese un gemelo. ¿Tú sabes qué? Que he estado pensando en Alicia. Qué loco, ¿no? No, no, no te pido. ¿Que todavía lo quieres? Puede ser. ¿Y si te lo devuelvo? Yo no sé qué más quieres, pala. Ya. ¿Reconocer un cacho? Papi, ¿tú te volviste poco? Yo no pierdo más tiempo contigo, a lo que te dé la gana. Dime la verdad. Todo esto del plan no es para reconciliarnos a nosotros. A ti lo que te importa es recuperar tu apartamento. ¿Necesitas ayuda? ¿Traigo la escalera? No, no, eso está aquí mismo a la mano. Tu ex es encantadora. Deberías regresar con ella. ¿Qué? Me estás aplicando la misma medicina. Guerra de cupidos y cupidas. Un cupido sin puntería. Solo por viendo móvil. ¡Bravo!